Si usted necesita un abogado y no sabe dónde conseguirlo, venga a la Cámara de Comercio de Quito. Aquí ponemos a su disposición la mejor planta de asesores legales para que lo guíen en estos temas. Societario, laboral, comercial, civil, penal, propiedad intelectual y tránsito. También ponemos a su disposición y sin costos adicionales la elaboración del escrito de demanda para la petición de la matrícula de comercio, trámite que necesariamente debe realizarse personalmente. Además, brindamos patrocinio legal en la presentación de denuncias por delitos de hurto y robo suscitados al interior de los locales comerciales y establecimientos relacionados del socio activo de la institución. Otro de nuestros servicios es la elaboración de escritos inherentes a la devolución de vehículos por siniestros, justificación de propiedad y peritajes, elaboración de convenios sobre alianzas estratégicas requeridas por la empresa socia. De la misma forma, ponemos a su disposición un boletín explicativo sobre reformas laborales y realizamos la visita explicativa sobre reformas legales. Asimismo, a cómodos costos, ofrecemos servicios como la elaboración de minutas de constitución de compañías, la elaboración de reglamentos internos de trabajo, la presentación de denuncias y trámites preliminares a la parte investigativa en indagación previa por delito atinente a defraudaciones, la suscripción de solicitudes dirigidas al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la comparecencia a audiencias preliminares administrativas en el Ministerio de Relaciones Laborales. Para mayor información, comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo elezarzosa arroba la cámara de quito punto com.